Bienvenidos a Zona, hoy voy a decir la forma que yo tengo de ver si una semilla es fresca o no es fresca Os tenéis que fijar en el punto central de la semilla, en los puntos que estáis viendo Ustedes tienen que fijaros que la semilla esté gordita, no esté chupada Si la semilla está gordita, el punto ese negro que estáis viendo está gordito, esa semilla es muy fresca Pero si veis que la semilla está muy chupada, no tiene un buen color, no se ve bien, esa semilla no es fresca Ustedes tenéis que fijaros, por ejemplo, en estas semillas que tienen muy buen color, que están gorditas Y esta semilla es buena, es fresca